MÚSICA 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 Primero, convicción. Segundo, el grupo. Se formó un grupo indisoluble. Tercero, la necesidad de cosas grandes. Cuarto, esta fanaticada que nos apoyó en todo momento y que a cada partido como que lo veamos más sorprendido. Y cinco, que creemos en un ideal. Y ese ideal se convirtió hoy en realidad. MÚSICA Yo creo que nunca antes visto. Por un equipo que jugaba fútbol, ganaba, ganaba gustando y haciendo las cosas bien. Arrollando a quien se le ponía enfrente. MÚSICA Un impacto muy grande que tuvieron todos los equipos. Todos los equipos. Hace gol de Mochi Paez, el arquero eludido y Carlos Castro. Alguienaga con el Necaxa. En Monterrey estaba el Turco. Venía Thompson. Después estaba Rubén Sosa. Jugadores de selección y jugadores a nivel de América de los mejores. Marcelino Bernal venía a jugar el mundial con México. Y que esa gente te felicite por cómo jugábamos, por lo que representábamos, por cómo los enfrentamos. Obviamente que con el tiempo después te das cuenta que fue un orgullo muy grande. Con puro mirar a cualquiera, uno miraba a Ricky así, con puro un gesto, ya sabía lo que tenían que hacer. Eso es la confianza que sentíamos. Nos sentíamos grandes. Venga quien venga. Pero Richard es el que sí se puede ganarle a cualquiera. Hablaba muy poco de los otros equipos. Richard siempre fue una persona influyente dentro del atleta. Por su carisma, su don de persona, su manera de tratar, su gente. Y Richard convencía a la persona, más allá del dinero que hubiese dentro del estudiante, convencía a la persona para que viniera a asumir esos retos. Y tantos años, pareciera que más grande y más difícil todo lo que se logró en esa época. Y más que no teníamos tanto material como por ahí uno ve que cuenta el equipo hoy. Pero hay una gran realidad, que es donde se escribe la verdad, que es ahí adentro. Ahí adentro nosotros sabíamos que éramos 11 contra 11 y acá, en este estadio que trae tantos recuerdos, sabía que acá nosotros no perdíamos. Pero viniera que viniera, nos íbamos a perder. Sin tanta tecnología, sin tanta cobertura televisiva, todo el mundo habló de estudiantes de Mérida en ese momento. Fuimos quintos de Sudamérica. Yo creo que ningún equipo venezolano ha logrado superar eso. Y bueno, yo creo que fue la idea clara que había desde la cabeza visible del proyecto. Y nos llevó a liderar el fútbol venezolano a lo largo de dos años, dos años y medio. Marcamos una época dentro del fútbol venezolano. Y amalgamamos un equipo donde la idea futbolística nos enamoró. Y durante esa etapa, bueno, creo que hicimos una campaña que hasta ahora es la pionera a nivel internacional. Porque pasar hasta cuartos de final y a un gol, quedamos a un gol de llegar a semifinal. Estudiantes de Mérida demostró que es el equipo que tiene la mayor trayectoria a nivel internacional comparándolo con el resto del equipo profesional del país. La Copa es algo especial. Es lo máximo que uno puede aspirar como equipo, como institución, como jugadores, como cuerpo técnico. Es lo máximo. Y se vive desde junio, julio que salimos campeones. También hace siete meses que las estamos viviendo, que las estamos esperando, que nos estamos preparando. Y obviamente que cuando llegue el día es complicado decir que se va a disfrutar. Lo vamos a vivir, lo vamos a intentar hacer lo más competitivo posible. Pero tal vez después con el tiempo nos daremos cuenta de lo que nuevamente tuvimos la posibilidad de estar en lo que representa la Copa Libertadores. Aerial, Aerial, Aerial. ¡Gracias!